Este martes diputados de diferentes fracciones y la presidencia de la Asamblea Legislativa se reunieron junto con el presidente de la Corte para determinar cuáles son los procesos más importantes y de necesidad que involucra a ambos poderes. De acuerdo a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, el acercamiento es importante para incorporar a otros sectores como las academias y el Colegio de Abogados. ¿Qué tiene que ver con la estructura general? ¿Qué proyectos en la Asamblea Legislativa se han planteado sobre posibles reformas al Poder Judicial y su forma de trabajar? Por ejemplo, la relación de la Corte Plena con la parte administrativa, eso fue algo que todas las partes coinciden, que es algo que hay que revisar, hay proyectos en esa línea. Este tipo de reuniones se estarán realizando constantemente, pero con metodología adecuada para que sean con temas concretos. La Corte Plena realizará un análisis sobre el trabajo de la comisión que plantea el protocolo de conducta para todos los funcionarios judiciales, que está a cargo del magistrado Paul Rueda. De acuerdo al presidente de la Corte, Fernando Cruz, se trata de solventar acciones que en el pasado no se han sancionado y que tiene que ver, por ejemplo, con los conflictos de interés. Por ejemplo, el tema del lobby, que va a ser un tema muy discutido. ¿Hasta dónde puede llegar la actividad de un magistrado propietario para hacer lobby en el Parlamento, hacer campaña en favor de candidatos a magistrados y magistradas? Un tema abierto para discutir y para transparentar. El análisis de la Corte lo realizará el próximo lunes en la sesión de Corte Plena. Gracias. 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 Gracias.